Las amistades son una parte importante en la vida del ser humano. Pero muchas veces entran en nuestra vida personas tóxicas que alteran nuestras emociones y entorno. Primero que todo recordemos que la toxicidad es un mal. Es un mal social visto desde la psicología social que se comporta de diversas maneras. Entonces las amistades tóxicas vienen a ser aquellos fallos en las relaciones filiales donde la reciprocidad, la confianza, el mutuo acuerdo y sobre todo esta sinergia de los sistemas que funcionan y que interactúan entre sí han fallado. Según psicólogos, una de las características de este tipo de personas es que siempre andan con rodeos, indirectas o insinuaciones. Generalmente es alguien que mucho se queja, que siempre está hablando de sus problemas, que sabemos que hay un tema que va a ser recurrente, recurrente, recurrente. Por ejemplo, mi esposo me traiciona, no sé qué hacer con él, vivimos peleando, estoy buscando la solución y al final es un tema de conversación que va a salir en cada momento. ¿Nos podría afectar negativamente una amistad tóxica? Influir en el comportamiento de cada persona también tiene que ver mucho con tu inteligencia emocional, es decir, cómo yo permito que lo demás, que el medio, influya sobre mi conducta. Entonces ese tema también es un poco a debate, porque la verdad del medio influye, pero también la madurez psicosocial, la madurez espiritual incluso. Si estás bien emocionalmente, y hablo de madurez emocional, inteligencia emocional, aunque venga una persona, te grite y te hable cosas negativas, por supuesto que te van a afectar interiormente, sin embargo, depende de vos si luego al actuar vas a dejarte afectar por esa persona, porque quiere decir que esa amiga tóxica o ese amigo tóxico o ese jefe tóxico, porque también lo hay, puede y tiene el poder de influir en tus emociones. Estas amistades usan a los otros como terapeutas, pero casi nunca se dejan ayudar. Por tal razón, los psicólogos brindan dos opciones, alejarse de ellas poco a poco o buscar ayuda con especialistas. Lo recomendable para poder estar nosotros saludables emocionalmente es alejarnos de esa gente. Mira, los seres humanos tenemos la tendencia a aconsejar, a ser empáticos en algunas personas, la gran mayoría, y escuchamos, escuchamos y aconsejamos, pero la persona no cambia. Si hablamos de amistades tóxicas a un extremo, sí tenemos que tomar cartas en el asunto a lo inmediato. En un índice medio, en un promedio, sí podemos hablar, sí podemos negociar, sí podemos entrar incluso en conversaciones más amigables. Me parece esto de vos, me parece esto de mí, me afecta de esta manera, y entonces se puede mejorar. En cualquier lugar nos podemos encontrar con este tipo de personas. Por ello, lo más saludable es saber elegir las amistades. Margin Pozo, VozTV. VozTV 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 VozTV